Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a esterilización y equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela número 23, esquina Pura Paloy en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Muchachos, en Gomas Álvarez hay un especial de gomas, un motivo de Black Friday. Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas. Pero, Manolay, tú no tienes carro. Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo al Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday en Gomas Álvarez. Bueno, aquí seguimos, aquí estamos, señores, para hablar de informaciones. Así que bendiciones de papá Dios para todos ustedes. Gracias de verdad por estar al pendiente siempre de este canal, el show de Duany. Recuerda suscribirte, activar la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Miren, tenemos que hablar, ustedes recuerdan, verdad, el pasado viernes cayó un tremendo aguacero en nuestro país, aquí en la capital y en parte, en la gran parte del país. Y hubo inundaciones por todos lados. Bueno, el asunto es que muchas personas perdieron sus vehículos, verdad, incluyendo figuras del arte, el espectáculo. Y yo quiero ponerle el video de Juan Carlos Arbelo dando algunas declaraciones y luego la comentamos. Vamos a ver el video de Juan Carlos y entonces comentamos luego lo que él está diciendo. A todos, miren, la verdad que yo pienso que esto que pasó ayer no se puede quedar de ninguna manera. Yo creo que esto que pasó ayer, el ayuntamiento tiene que hablar. El ayuntamiento de la ciudad tiene que dar más. Las autoridades tienen que dar más. Es cierto que está bien, todo el agua del mundo. Pero no es posible que hoy día no haya dicho nadie, nada, ninguna autoridad haya hablado nada. Y que los influencers dominicanos estén callados, callados porque se le ha pagado publicidad en otros momentos desde el ayuntamiento. Aquí también tenemos una ciudad, ciudadanos y responsables, un ayuntamiento que funciona a medias, que hace un trabajo tarde, que provoca cosas como la de anoche. Porque la basura es la gran responsable de eso que pasó anoche. El ayuntamiento como institución debe dar la respuesta. Aquí quizás me voy a ver un poco incoherente, ¿verdad? Ustedes lo escucharon, ustedes lo escucharon, todo lo que él dijo. Él dice que le echa la culpa a la alcaldesa, a la alcaldía. Y bueno, vamos a estar claro, aquí hemos tenido ciclones, hemos tenido tormentas y nos hemos pasado por ese proceso. Es cierto, es verdad. Yo pienso que esta sindicatura tampoco ha hecho gran cosa, excepto la Duarte, que la pintaron, que la reorganizaron. Pero después de ahí yo no he visto mucho que ha hecho esta sindicatura. Pero bien, tampoco vamos a echarle la culpa, ¿verdad? Por completo a la sindicatura, porque ustedes saben que las cloacas, los drenajes se tapan. ¿Cómo se tapan? Nosotros mismos, tirando basura a la calle, se tapan lamentablemente. Aquí no hay una educación de echar una basura en el zafacón. Fíjense que atarrimó. Claro, tampoco uno encuentra un zafacón en la calle en ningún lado. Miren, nosotros hemos criticado mucho la gestión de don Roberto Salcedo. Pero yo siento que una de las mejores sindicaturas fueron la de Roberto Salcedo. Al igual que una que hizo Peña Gómez una vez, también lo hizo Corporán, Fello Subelví. Han pasado buenos síndicos, vamos a estar claros. Pero la pregunta mía es, si esto sucedió, oigan esto, si esto sucedió nada más con un aguacero de horas, de horas, y ya esto estaba convertido en una Venecia, en una calle de Venecia, lleno de agua por completo. Dios no agarre confesado y que no aparezca dos o tres o cuatro o cinco días de agua continuo, porque no vas a llevar quien lo trajo. Vi casas de figuras, en residenciales carísimos, en torres, entrando el agua. O sea, una cosa impresionante lo del viernes. Pero vuelvo y repito, es cierto, muchas personas perdieron sus vehículos, pero yo creo que la sindicatura no tiene que responderle a las personas que perdieron esos vehículos. Es lo que pienso yo. Puedo estar equivocado, pero lamentablemente muchas pérdidas millonarias. Yo creo que un en vivo que yo hice, yo ya había tocado también que las autoridades han sido muy lentas en ir a socorrer algunas personas que prácticamente lo perdieron todo. El agua se le metió en la casa. Pero bueno, esto es parte del día a día. Yo digo que este gobierno está feo para la foto, aunque no tenga la culpa de todo lo que pasa. Porque vamos a estar claros, aquí todo se le pega al deo malo y el deo malo es el gobierno en este momento. Fíjense cómo están los apagones por todos lados. La delincuencia ni se diga. Ahí atracaron, asaltaron una bomba de gasolina. Y de verdad que no hay seguridad. Y hay que recordarle a este gobierno que lo primero que promocionó fue salud, seguridad y educación y empleo. Sentido general, un cliché de campaña. Mejorar la calidad de vida del dominicano. El famoso cambio no se ha dado. Al principio se le achacaron muchas cosas a la pandemia. Hace rato que la pandemia pasó y esto va de mar en peor. Lamentablemente. Vamos a estar claros. Y estos son de los detallitos, entre comillas, ¿verdad? Digo los detallitos como los apagones, la delincuencia, la salud, la educación. Esos son los detalles que sacan a cualquier gobierno del poder. A cualquiera. Que nadie se llame engaño. Ojo con eso. Miren que hablando de gobierno. Quiero ponerle un video donde. Ay, 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 ay. Donde Bukele, ¿verdad? El presidente del Salvador. No se le salvan los delincuentes ni estando bajo tierra. Ni estando bajo tierra. Miren cómo. Aquí es lo que pongo. Miren. Miren ahí. Estas son las tumbas, ¿verdad? De delincuentes que la están destruyendo para que ni siquiera lo recuerden. Y esos que están debarastando las tumbas son también presos. Miren cómo es el asunto. La pregunta mía es. ¿Estará exagerando el presidente Bukele? ¿O tiene 100% de razón? Díganme ustedes, díganme ustedes aquí en la caja de comentarios. ¿Tiene 100% de razón? ¿Está exagerando Bukele? Porque, carajo. Ya están bajo tierra, ¿eh? Yo creo que hay que bajarle un poquito. Ok. Porque la gente no lo recuerde. Pero bueno. Él está dando ejemplos también. Quizás yo me esté cantando y me esté llorando. Pero él está dando ejemplos. Bueno, miren, ya para finalizar, quiero ponerle el video a propósito de los aguaceros. Miren cómo la gente, señores. Miren cómo fue que la gente, ¿verdad? Pasó el viernes. Miren cómo fue el asunto, señores. La verdad que el dominicano todo lo coge a Chercha, ¿eh? Vamos a estar claros. El dominicano todo lo coge a Chercha cuando en verdad lo que debemos es de educarnos. Tenemos que educarnos, señores. Vamos a tratar de no tirar basuras en la calle, que eso tapa los drenajes, tapa las cloacas. Vamos a educarnos. Está bien que es un trabajo de la sindicatura, ¿cierto? Pero también es un trabajo de nosotros. Tenemos que educarnos. No podemos de verdad que tirar basura al zafacón. Vamos a tirar la basura al zafacón. Bueno, recuerden que Álvarez Gomas, ¿verdad? Álvarez Gomas está en San Francisco de Macorís. A los mejores precios está Álvarez Gomas y, por supuesto, Álvarez Gomas en Puerto Rico. Álvarez Tairer. Vamos a estar claros, ¿eh? El zapatazo, señores. El zapatazo está ahí en Villa Consuelo con los mejores especiales. Ahora que viene Navidad, usted tiene que ir a Villa Consuelo al zapatazo a comprar sus zapatos buenos. Zapatos de calidad, pero sobre todo barato. Vayan allá, que se los recomiendo yo. Papi Perfume y Anthony Montero lo atenderán personalmente. Vaya el zapatazo con los mejores precios. Ay, señores, recuerden, esto es el show de Duani. Dios le bendiga a todos. Bye, bye. Abul, nos vemos en la tarde en el en vivo. Nos vemos en el en vivo esta tarde. Abul. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización Equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela Núñez, esquina pura Paloi en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Muchachos, en Gomas Álvarez hay un especial de gomas con motivo de Black Friday. Ay, pues yo me voy a quedar aquí y comprar gomas. Pero, Manolay, ¿tú no quieres carro? Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez.